Miren estos aquí A ver que color son estos Voy a cortar uno Estos son otros Voy a cortar una de estas No más Más chiquita que todos A ver en qué color sale este Este tiene seis semillas Mira Iba a ser del rojo Y una chiquita que se le quedó Ahí Iba a tener siete semillas Cáscara roja Semilla roja Estos están aquí Por este Y todos en una sola vez Y faltan los orcas Y los estos otros No late Y faltan los otros Estos otros Estos otros